Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, buenas, buenas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, hoy empezamos oficialmente. Hoy es día 1. Bueno, voy a esperar a ver si os conectáis. Vamos a ver, no sé si se ve bien y si se escucha bien. Por favor, decirme si se ve bien y se escucha bien. Hola, Maite. A ver si me acuerdo de tu nombre o con tu nombre así en el Facebook. Buenas, Araceli. Bueno, decirme si se ve bien, si se escucha bien. Hola, Araceli. Sergio, Carmen, Iván, Pilar, Buenaventón, Guadalupe, Paula, Pilar, 10 de 10. ¿10 de 10? Ah, vale, 10 de... Vale, vale, escuchar y que se ve. Vale, vale, todo perfecto, perfecto. Vale, bueno, hoy es el primer día del segundo reto de 30 días. Recordad que en el mes de marzo hicimos un reto de 30 días, bueno, de 31. Vamos a repetir el reto porque hubo mucha gente que me estuvo pidiendo que hiciera más y, bueno, también es otra manera de hacer las cosas más seguidas que a lo mejor un directo cada semana o lo que sea, ¿no? Entonces, recordar las reglas de la otra vez. Hoy este video de hoy va a ser un poco introductorio de lo que vamos a hacer porque vamos a añadir una cosa nueva. Vale, entonces, recordar que, punto uno, cada día del directo será una temática diferente. Yo en el grupo de la comunidad estuve preguntando qué temas queréis que se hablara. He apuntado una lista de algunos de los temas que me habéis pedido, que quizás se hablaron, algunos no se hablaron en la otra vez, otros se hablaron pero con otra visión. Otras en las que quiero profundizar un poquito más. Ok, entonces, más o menos tengo aquí unas 15 temáticas aproximadamente. Cualquier idea que tengáis, que queráis que se hable, pero que por favor que no esté o que no se haya explicado ya en los otros directos para poder incluirlos en esto. De todas formas, yo también, depende de los días, iré improvisando temas en función de lo que me haya encontrado por ahí, de lo que haya trabajado con visitas presenciales, lo que sea, ¿no? Un poco. Esto por un lado. Luego, recordar también que cada día será una temática diferente y que las preguntas que se hagan en los comentarios serán directamente relacionadas con la temática que vayamos a hablar. ¿Vale? Hola Marta, Mariano, Lau, Carmen, Carlos, Guillermina. ¡Guillermina! ¿Qué haces por aquí? Muy buenas. Vale, entonces, las preguntas serán directamente relacionadas con el tema que estemos hablando. No hay horarios. Un día me podré conectar a las 9 de la mañana, otro día me podré conectar a las 8 de la tarde, otro día a las 3 de la tarde. Unos días... Jackie, ya no era barato. Unos días lo haré desde mi perfil personal, otros días lo haré desde la página del instituto y otros días lo haré directamente desde YouTube, desde el canal de YouTube. ¿Vale? Haré algunos directos desde el canal. Por lo tanto, las personas que no estáis suscritas, que sabéis que es gratuito al canal de YouTube, apuntaros porque cuando yo haga un directo en el canal, solamente os enteraréis de que está el directo, si estáis suscritos, porque YouTube os avisará. Si no, nos podréis enterar y tendréis que ver luego la grabación y no podréis preguntar. Esa es la otra cuestión. Y otra va a ser que en algunos días, no siempre, pero en algunos días, ese día, que no sé cuándo será, pero habrán varios días del reto, en los que de repente os diga que durante 24 horas algo, sobre todo algo que esté relacionado con la temática, algo que esté relacionado con la temática y que haya algo que os pueda interesar para aumentar el conocimiento, haré una promoción muy especial de 24 horas solo para el día del directo. ¿Vale? Solamente durará un día y solamente será de la temática que sea. Y solamente podrán beneficiar las personas que estén en directo, sobre todo, o que los vean el vídeo las primeras 24 horas. Esto va a ser muy divertido porque no van a ser todos los días, van a ser días muy sueltos y van a ser muy pocos días que haga eso. Así que se puede ser muy divertido. Muy divertido. Preguntarme ahora, hoy vamos a hacerlo un poco libre, vamos a estar 15 minutitos o así, con lo cual preguntarme un poco lo que queráis. Decidme qué temas queréis que se hable, proponer vosotros cosas. Quiero que esto no lo haga yo sola, sino que me propongáis vosotros lo que queréis que se haga. ¿Vale? Así que se abre la veda en los comentarios para que me digáis lo que vosotros queráis y de qué queréis que trate el tema. ¿Vale? Vamos comentando así un poquito y mañana empezamos directamente con una temática exclusiva que solo durará ese directo. Ok, Guillermo, José Luis, Encarni, Irma, Loli. Venga chicos, preguntad o comentadme lo que queráis sobre el tema. Gracias Marta, Marta Verdú también por ahí. Bueno, 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 bueno. Pablo, Enrique, Jorge, Esther. A ver, a ver, a ver, a ver, Lorena, María. Bueno, yo voy a decir un poco los temas que tengo apuntados y vais diciendo. Algunos de los temas eran, por ejemplo, el cómo hacer, esto es algo que se puso en el grupo, esto son todo ideas que se puso en el grupo y se puso en el grupo, ¿eh? Cómo hacer la transición o cómo hacer una adopción de dos hermanos o si es conveniente hacer la adopción de dos hermanos. A veces no se recomienda que se adopten dos hermanos a la vez, otras veces sí, si se hace, qué tenemos que tener en cuenta para que no se hermanen demasiado y para que luego no haya problemas con ese hermanamiento de que luego cuando se separan no saben vivir uno del otro o tienen inseguridades o tienen miedos o tal. Esto es uno de los temas que se tocarán porque más de una persona ha querido adoptar a hermanos y ha tenido esa duda y en la red corren muchas cosas, ¿no?, de opiniones. Voy a ir combinando la lista con vuestros comentarios para que no se me vayan muy arriba. Enrique, a mí me gustaría mucho que hablaras de forma más profunda sobre... Llevas una semana, Enrique, con el tema de la castración, que creo que es tu duda más existencial que tienes ahora mismo. Sobre la castración, al menos acá donde vivo hay muchos comentarios al respecto y los animalistas lo defienden a capa y espada. Espero puedas tomar este tema de forma más profunda. Gracias por todo. Bueno, sin ninguna duda, Enrique, sí que voy a comentar ese tema, lo tengo apuntado porque es un tema muy importante. De todas formas, yo, la visión que yo voy a dar y la opinión que yo voy a dar va a ser exclusivamente relacionada con el comportamiento. No voy a tocar nada que tenga que ver con la salud porque no es mi campo, ¿vale? Yo no soy veterinaria, entonces cualquier problema de salud, por favor, al veterinario. Yo voy a, ese día que toquemos el tema de la castración, la voy a enfocar exclusivamente en las consecuencias a nivel de comportamiento. ¿Qué consecuencias a nivel de comportamiento tiene una castración temprana y qué consecuencias en el comportamiento tiene una castración más adelante? Eso es en lo que me voy a enfocar, ¿vale? No me voy a meter en el tema de salud porque no es mi historia. Entonces, en cuanto al tema de comportamiento, hay una serie de inconvenientes con la castración temprana de las que hablaremos. Evidentemente, si hay problemas de salud graves y urgentes, lo primero es la salud del perro. Pero hablaremos de todo esto en uno de estos directos. Pero insisto, no quiero que se confundan las cosas. Lo enfocaré solo al tema del comportamiento. Consecuencias, no consecuencias, qué puede pasar, qué no, qué es lo que aconsejo, qué es lo que no, pero no confundamos, ¿vale? Porque si no, luego los veterinarios se metieran al cuello a mí. Isabel, pseudogestación en la relación con otros perros. Vale, 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 pues mira, esto me lo voy a apuntar. Pseudogestación a nivel comportamental. Vale. Yo voy a apuntar, ¿eh? Las cositas que me vais diciendo. Antonio, Luis, Paqui, Lidia, Ana Belén, María. Yo tengo dos hermanos gatos de un año. Bueno, hablamos de perros, ¿vale? Los gatos son muy diferentes. Entonces, yo de gatos tampoco soy muy conocedora del tema. Lo básico para poder tener dos gatos, pero no tan en profundidad como con los perros. Entonces, hablaremos tema perros, ¿vale? Lidia, buenas, Lorena, tema. ¿Cómo resuelvo que mi perro no ladre en las madrugadas por monopatines en la calle y demás? Vale, vamos a hablar, hablaremos de temas más genéricos, no temas particulares, ¿vale? Por ejemplo, lo que han comentado de la castración, lo que han comentado de la pseudogestación, propriocepción, obsesión por la pelota, perros y niños, instintos y reactividad, cómo tener un equilibrio en un grupo social, manipulación corporal de cachorros y adultos, tema de prevención de agarrapatas y pulgas y tal, la hora que viene. Hablaremos del tema del golpe de calor, que me lo apuntaré por aquí, porque ahora que viene el calor, hablaremos de ello. Tema de miedos en la calle, miedo al agua, etcétera, manejo de manadas y con el correspondiente efecto manada en los perros, pero el tema de ladrar y eso, también lo tenemos por aquí apuntado. Si queremos, me he pegado mucho, se pegan mucho. Sí, los gatos siempre le están pegando a veces. Enrique, sí, de hecho me gustaría saber sobre el comportamiento y psicología del perro, porque como te comento, muchas veces lo recomiendo sin pensar en lo que les puede perjudicar nivel mental y comportamental. Muy bien, Enrique, sí, es la parte más olvidada, porque se piensa solamente en el tema de qué es lo que puede pasar de aquí a seis años y no se piensa qué es lo que puede pasar de forma casi inmediata a nivel de comportamiento. Y entonces son cosas, todo tenemos que tener en cuenta, yo creo que no es algo que se pueda decir a nivel genérico, sino que hay que evaluar cada caso en particular y cada caso en particular decidir qué conviene, si una cosa o la otra. No creo que esto tenga que ser algo a nivel de hacer en serie, porque cada individuo es diferente, cada situación es diferente y no podemos generalizar absolutamente en nada con estos temas. Hola Efren, Esther, miedo a los petardos, también lo tengo. Por cierto, miedo a los petardos. Estamos a 1 de junio. Las personas que tengáis perros con miedo a los petardos, no lo dejéis a última hora. La gente que tiene perros con miedo a los petardos tiene que empezar a trabajar esto mínimo 6 meses antes. No se puede trabajar a 20 días vista. Es imposible trabajar a 20 días vista. Entonces, los miedos que tengan nuestros perros y son las cosas muy puntuales, como son los petardos, tenemos que trabajar muchos meses antes. No es apretar un botón y ya listo. Hay que hacer un trabajo, depende del grado de miedo o de pánico que tenga el perro, más minucioso o menos minucioso, que durará más, durará menos, dependerá de la sensibilidad del perro, dependerá de la exposición a los petardos, dependerá de muchas cosas, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado. Pero sí, hablaremos de ello. De hecho, me lo voy a apuntar y será uno de los primeros que hagamos porque estamos ya cerca de San Juan. Pablo, Roselín, Isabel, estatus en el perro. Estatus, ¿te refieres a mi? Eso es un tema candente, ¿eh? Supongo que te referirás al tema de jerarquías. Ahí Francisco estará con las manos así, se va a hablar de este tema. Enrique, perfecto. Irene, Carlos, Ana. Josefina, Loreto, Lidia, hola, antes puso esto saludar y lo que quería decir era hola. Ya, a veces, yo me quedo mirando a veces cuando veo directos, no solamente míos, sino también otras personas, que a veces se pone saludar, saludar, saludar. Digo, saludar, saludar. Digo, están diciendo que la persona salude, están saludando. No me queda claro con ese tema. Lorena, tema, ¿cómo bajar el instinto de caza en un perro? Lo tengo, pues, lo tengo, ¿eh? El tema de instintos. De todas formas, el tema de instintos, también hablamos en el directo de marzo. Echad un vistazo, Lorena, en el canal de YouTube hay una lista de reproducción en mi canal que expone reto 30 días. Ahí encontrarán los 31 vídeos de marzo y uno de ellos hablo del tema de instintos. Echad un vistazo. Y si no estás suscrito, suscríbete porque te llegará la notificación cuando haga el directo en YouTube porque más de uno lo haré directamente en YouTube. Él es un setter adoptados y no deseo que las palabras en el parque hagan que fomente su sitio de caza. Sé que es tal vez contra natura, pero se puede resolver. A ver, ya te anticipo, Lorena, que los instintos no se pueden anular. ¿Vale? Cuando cogemos un perro de caza tenemos que saber que ese instinto está ahí y tenemos que saber que ese instinto va a convivir todos los días con nosotros y con nuestro perro y con nuestro ambiente. ¿Vale? Podemos intentar canalizarlo hacia otro lado para que no tenga quizá tanta intensidad cuando ve otros estímulos que le provoquen sacar ese instinto de caza. Pero los instintos no se anulan a nivel de comportamiento. Se pueden anular a nivel de genética de varias generaciones. Pero a nivel de tengo un perro de caza le voy a quitar distinto de caza y arreando. No. ¿Vale? Pero sí que se puede trabajar sobre todo canalizar hacia otro lado, prevenir, anticiparte y saber que tienes que convivir, que estás conviviendo con un perro de caza. ¿Vale? Hola, Ana, Ángela, mucho miedo a los petardos. Mira, antes decía miedo a los petardos, ahora mucho miedo a los petardos. Digo lo mismo, ¿eh? Los miedos a los petardos ya tendríais que haberos puesto las pilas antes de este mes. ¿Vale? Lo digo también de cara al año que viene. Si tenéis un perro con miedo a los petardos, no esperéis al mes de junio. Es algo que se tiene que hacer con mucho tiempo. Hola, Isabel, Loreto, Alicia, Noe, Eva, Francisco, ¿me has escuchado? Te veo así, plan, tema candente. Isabel, lo veo después, ya llevan esperándome diez minutos. Bueno, que no esperen, que no esperen. Uy, que yo odio que tenga que esperar. Alexiel, ay, que nombre más chulo, Alexiel. Ana, Lorena, lo veré en YouTube, me escribiré. Échale un vistazo, sí. Y si, una vez visto ese vídeo de los distintos, si tienes cualquier duda de ese tema, pues, te conectas en el vídeo que hagamos. Bueno, espero que en todos, pero si no, en el que hagamos el tema de los distintos para que puedas preguntar las dudas que quieras. ¿Vale? Hola, Noe, hola, Mónica, ¿qué tal? Pues, te falta que hace Guadalupe, si el tema distinto de caza, pero me gustaría que podamos hacer para llenarlos en el perro. Sí, hablaremos de todo ello, de cómo canalizar ese instinto, pero insisto, una cosa es canalizar ese instinto para saciar y otra cosa es anular, son dos cosas diferentes, ¿vale? Hola, Chimo, ¿qué tal? Adiestramiento cariño Pachucán desde México. Ole, ole, ole. Hola, María, hola, Ángel, ¿qué más, qué más? Tenemos el tema, por ejemplo, también de la ansiedad por separación, tenemos el tema de la obsesión por la pelota, de perros y niños, de cómo la, cómo mejorar la convivencia de dos perros que se están, que hay dos perros que conviven pero que se pelean, ¿vale? Vamos a, veremos este tema porque, por desgracia, es más frecuente de lo que parece o de lo que, sí, de lo que parece. ¿Qué más, qué más? También convivencia de perros y gatos pero hablaremos más en profunda, más profundamente porque este tema lo hablamos en el directo de marzo pero lo vamos a ampliar. Una cosa muy importante que también está puesto como tema es el cómo y es algo que preocupa mucho el cómo modular o cómo regular la sobreexitación en los juegos entre perros, ¿vale? Es, los, sabéis que dos perros o un grupo de perros puede empezar a jugar de forma sana pero eso subirse de nivel, sobreexitarse demasiado y terminar en pelea, ¿vale? Es algo que es muy frecuente muchas veces porque no estamos muy pendientes del juego de los perros. Entonces, siempre, siempre digo cuando estamos con nuestros perros en la calle o en el parque o donde sea tenemos que estar por los perros, no podemos estar por el móvil y no podemos estar por historias. Tenemos, una cosa es que hablemos con alguien y la otra cosa pero habla mirando mucho o vigilando muy mucho a tu perro que podemos hablar y mirar a otra cosa a la vez, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que muchas veces no estamos pendientes de los juegos de los perros y cuando nos damos cuenta la cosa ha subido demasiado de nivel y la cosa se ha enzarzado por todos lados, ¿vale? Entonces, hablaremos de cómo regular esa intensidad de los juegos, qué factor tenemos que tener en cuenta, cuándo tenemos que meternos por medio, cuándo no y cómo, sobre todo, cómo hacer que se relajen para que puedan volver a seguir jugando. El tema no es cortar el juego y que se acabó, no, no, el tema es bajar la sobre excitación para que precisamente puedan seguir jugando sin que haya ningún problema entre ellos, ¿vale? Ocupa buena Esther ansiedad al viajar en coche. Vale, me la apunto para aquí porque tenía ansiedad por separación, lo pondré también ansiedad en el coche. También muy recurrente. Valkyrie, uh, espérate, Valkyrie, no sé cómo se pronuncia tu nombre, aparte, yo soy muy mala para los nombres, Zuriñe, Yoranda, Lorena, tema pros y contras y cambios en el comportamiento del perro con la casta. Bueno, Lorena, lo hemos comentado antes, lo ha comentado antes Enrique, será uno de los temas que hablemos porque vamos a tocar el tema de la castración pero lo vamos a tocar exclusivamente en cómo afectan el comportamiento. ¿Vale? No vamos a hablar de salud sino hablaremos directo, solo y exclusivamente del comportamiento. De lo mismo, pros y contras, de hacerlo, de no hacerlo y a qué edad es más recomendable o no para que no afecte a posibles futuros problemas de comportamiento en el perro como incrementar inseguridad, como tema de conductas agresivas en hembras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hola, Mónica Tocaya, hola, Ana Isabel. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Autocontrol, ¿cómo vamos a trabajar mucho más el tema del autocontrol? Vamos a ir un pasito más allá. Vamos a hablar del tema de la gestión emocional también. Vamos a ampliar estos temas. Hola, Ana. Y nada más, cualquier cosita me la dejáis por aquí. Nos vamos a ir yendo ya. Nos vemos mañana, no sé a qué hora, porque tengo visita por la mañana y visita por la tarde. Entonces, no sé si lo haré al mediodía o no sé si lo haré por la noche. Cuando vea que pueda relajarme un momento y hacerlo bien. ¿Vale? Que tengáis muy buen viernes, noche, que tengáis muy buen fin de semana. Nos vemos durante, voy a ser vuestra peor pesadilla durante 30 días. Hola, Iván. Vuestra peor pesadilla en 30 días, voy a ser. Y me vais a tener por ahí. Patricia. Insisto, cualquier tema más que queráis que se toque, sí, Iván, llegas tarde, llegas tarde. Tanta política, pues llegas tarde, claro, es que no hay más un día. A la despedida, sí, sí. Hola, Carmen, Join, oye, piro, piro. Que me enrollo mucho en las despedidas. Que tengáis muy buen fin de semana, nos vemos mañana o al mediodía o por la noche, no lo sé. ¿Vale? Chao, gente, muchísimas gracias por estar aquí aguantándome y vamos a... Qué calor hace hoy. Nos vamos. Hasta luego. Chao. Yo quiero pesadilla. Ja, 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 ja.